Olivera, expresidente de Colpensiones, vicerector de la Universidad de los Andes y exministro de Empleo y Pensiones. Doctor Olivera, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la mesa de trabajo, a Fernando y a la audiencia que nos está escuchando. Gracias por darnos algunos minutos. Doctor Olivera, ya quedó la reforma, hoy la firma el presidente. ¿Qué es lo que más le llama la atención ya de la reforma cuando se convierte en una realidad y por fuera de los debates que la fueron formando ya con el engendro, con el género vivo y listo para ser aplicado? Yo creo que hay una cosa positiva de la reforma y es que pasamos finalmente a un sistema de pilares en donde el régimen de Colpensiones y los fondos fríos se complementan. De hecho, la historia en el mundo muestra que en muchos países había un régimen como el de Colpensiones y para complementar la pensión fue que se crearon los fondos privados. Esto era una deuda que había con el país hace mucho tiempo, que estábamos discutiendo hace mucho tiempo y me parece importante pasar a los pilares, sobre todo porque esto quita los subsidios que son más altos mientras la pensión es más alta. Y esto es regresivo, es decir, la política pública debería centrarse en los más vulnerables, no en los menos vulnerables. En ese sentido, yo creo que es un punto positivo y frente a lo que ahorita escuchaba que decía Fernando, de acuerdo en qué sentido, en que en todos los países del mundo también existe lo que se llama un régimen solidario no contributivo. No contributivo es porque la persona no contribuye y es el Estado quien le da la plata. Eso es lo que va a pasar hoy en el discurso, pero en realidad para eso no se ha necesitado una reforma pensional. Esos subsidios se pueden pagar y se deben pagar a través de los impuestos. Entonces, aunque claro, hay un efecto positivo porque se van a dar los de 123 mil pesos a los adultos mayores vulnerables. Para esto no era necesario una reforma pensional. Doctor Olivera, muy buenos días. Los saluda William Calderón. ¿Cuánto tiempo se puede mantener este modelo pensional que entra en vigencia? Y si hay unos términos claros en los que haya que modificar lo que acaba de ser aprobado en el Congreso y que firmará hoy el presidente Petro, ¿habrá que en un futuro revisar el límite de la edad para pensión de hombres y mujeres? Buenos días. Sí, digamos, hay una dimensión del sistema pensional que no toca la reforma, que los técnicos lo llaman o lo llamamos los parámetros. Entonces, cuando uno tiene un reto financiero en un sistema pensional, pues lo mejor para resolver este reto financiero o esta presión financiera es cambiar alguno de los parámetros. Uno puede cambiar la edad. Si uno sube la edad, pues las personas van a durar menos tiempo con la pensión, la pensión va a valer menos. Pero también se puede subir la tasa de cotización. Si uno sube la tasa de cotización, pues va a dar más ahorro. O sea, eso reduce la presión financiera. O si uno sube las semanas a cotizar, también puede, pues más semanas se cotiza, hay más ahorro. Entonces, estos parámetros, hay otro que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se le aplica al promedio salarial de los últimos 10 años en colpensiones. Entonces, ese podría ser más bajo, lo que quiere decir que la pensión podría ser más baja. Estos cuatro parámetros en Colombia son muy bajos comparado al resto del mundo. Y en ese sentido, pues en algún momento la sociedad colombiana tendrá que revisar los parámetros. Ahora bien, para ponerle, para modular un poco de este tema, dos puntos importantes. El primero es que la, perdón, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que estos recursos pueden durar hasta 2065, 2067. Es decir, todavía hay un plazo de tiempo. Pero yo creo que en la mitad de eso, entre revisar los parámetros que pueden ser, insisto, la edad, pero también puede ser la tasa de cotización o pueden ser las semanas, es necesario una buena reforma laboral. Es decir, subir una tasa de cotización ahora, cuando el mercado laboral no funciona, cuando la mitad de los trabajadores ganan menos del salario mínimo, cuando la mitad de los trabajadores son informales, pues sería muy difícil. Entonces, yo creo que en la mitad sí debería haber una buena reforma laboral. Y por otro lado, para hacer algunas comparaciones, voy a comparar con América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo, William. Entre los países menos desiguales de América Latina están Uruguay y Costa Rica. En Costa Rica se gasta más o menos entre el 6 y el 7 por ciento del PIB en pensiones. En Uruguay el 9. Nosotros en Colombia gastamos para colpensiones el 1,5. Nosotros teníamos un sistema que no gastaba mucho porque había muy pocos pensionados. ¿Me explico? Hubiera sido peor si se gastara mucho más y con tan pocos pensionados. Entonces, toca seguir viendo el sistema de una forma muy integral, en donde obviamente hay un reto financiero y tocar haberla dado, la tasa de cotización o las semanas en algún momento. Pero toca verlo de manera más integral porque es necesario aumentar la cobertura. Este sistema aumenta la cobertura, pero para los adultos vulnerables, como lo decía Fernando ahora, y para eso no era necesaria una reforma pensional. Tenemos que buscar es cómo aumentar la cobertura de los pensionados. Y esto yo creo que se hace a través de una buena reforma laboral. Y en el intermedio, antes de meterse con los parámetros, vamos a la reforma laboral. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender cómo es esta reforma pensional. Don Mauricio Oliveira, expresidente de Colpensiones, vicerector de la Universidad de los Andes, exviceministro de Empleo y Pensiones. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo. Gracias. 7.19. 7 de la mañana, 19 minutos. William, hay comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol en el caso de Ramón Yesurún. Sí, señor. Sí, acaba de emitirlo la Federación. Dice la Federación Colombiana de Fútbol, informa y aclara lo sucedido con Ramón Yesurún, franco presidente y representante legal de esta entidad en la final de la Copa América que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami, en Estados Unidos. Como es de conocimiento público, desde tempranas horas, el pasado domingo 14 de julio se vivieron momentos tensionantes y confusos en dicha sede deportiva, lo que derivó en modificaciones de última hora e implementación de nuevas medidas de seguridad para garantizar la integridad de los asistentes. Culminando el encuentro deportivo, pasada la medianoche, se desarrolló la ceremonia de premiación a la que por estricto protocolo fueron convocados las delegaciones del Campeón Argentina y del Subcampeón Colombia. Sin embargo, empleados de la seguridad privada del estadio impidieron el acceso oportuno y directo a la gramilla a la mayoría de los integrantes de la delegación colombiana a pesar de estar debidamente identificados con la escarapela oficial de la organización lo que generó el reclamo de algunos de manera vehemente porque la premiación empezaría en minutos. Uno de los reproches fue vociferado por un familiar del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, la respuesta de uno de los guardias fue una maniobra con la mano que en segundos desató agresiones y momentos de alta confusión. El presidente de la Federación, Ramón Yesurún, impulsado por su instinto paternal pues uno de los reclamantes y posteriormente reducido por los guardias fue su hijo Ramón Yamil, se apresuró a reclamar por lo sucedido pero terminó desbordado por la situación al encontrarse en el corredor con su esposa, hijos, hijas y nietos menores de edad. El presidente y su familiar fueron remitidos a presentarse ante las autoridades competentes y explicar en dicho escenario judicial y pertinente lo sucedido. Lamentamos como organización rectora del fútbol este suceso y ofrecemos excusas a los organizadores es lo que dice la Federación en un comunicado de cinco párrafos que acaba de ser emitido públicamente, Luis Carlos. Veo al final, por su parte, presidente Yesurún, lamente profundamente estos hechos que jamás debieron ocurrir y que derivaron en una maniobra paternal e instintiva de protección de su hijo y su mamí. Así es. Lamentamos como organización rectora del fútbol colombiano este suceso y ofrecemos excusas a los organizadores del certamen, el país anfitrión y a las personas que se vieron afectadas. Bueno, confirma todo lo que contamos. Sí, que aparentemente hubo una maniobra del equipo de vigilancia, son celadores, los guardias de seguridad del estadio privados que provocaron la confusión y que generaron el escalamiento de los ánimos que terminó en ese lamentable incidente, es lo que dice el comunicado de la Federación. La pésima organización de Comebol del evento. La pésima organización de Comebol del evento. Afortunadamente no se les murió nadie en el estadio. No, pudo haber ocurrido. Son los únicos responsables. Pudo haber ocurrido. Eso era un caldo de cultivo para cualquier incidente de mayor gravedad lo que se estaba dando en ese estadio. Lo contamos en su momento acá, antes de la final. Sí. Eso es una caldera. Eso es una caldera. No sabemos si la organización del estadio, si la ciudad de Miami entienda las dimensiones de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Y qué ocurrió? Dios es muy grande. No lo entendió nunca, Luis Carlos. No lo entendió. Cerrar las puertas también fue una maniobra peligrosísima. Imagínese, la avalancha de gente afuera pudo haber roto cualquier talanquera y terminar en un desastre. No hacer perímetros de seguridad, William. Mire, yo estoy aquí en Milwaukee, Wisconsin. He ido a múltiples eventos deportivos del calibre de la final. ¿Y hay perímetros de seguridad? Primer perímetro, boleta. Ok. Segundo perímetro, control, cateo. Está perfecto. Tercer, control de seguridad. Antiexplosivos y control de seguridad de metales. Miércoles. Aquí dejaron entrar a la gente sin boleta hasta la puerta del estadio. ¿Cualquier persona armada pudo haber entrado? No, no, no. Es lo que yo les dije, es que ahí no revisaron absolutamente a nadie. Miren, ellos pidieron tres filtros de seguridad, que es lo que normalmente se usa, por ejemplo, en partidos de la selección en el estadio de Barranquilla, en el Metropolitano. Y que ellos dijeron, no, 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 nosotros tranquilos, nosotros con un solo filtro estamos, nosotros hemos hecho Super Bowl aquí, no pasa nada, tenemos un control total. Y decidieron hacer solo un filtro. Porque como usted dice, hay tres filtros donde usted solamente llega a la puerta si tiene una boleta. Y aquí, pues, no había un montón de gente que se subió y se trepó por las paredes, como ustedes todos pudieron ver, y se metió por los ductos. Y hizo lo que pudo. Además, ¿sabe qué me pareció muy injusto? Que las personas que estaban al comienzo, cuando empujan los de atrás para que pasen el primer filtro, la primera infiltración, que es la que causa, digamos, que cierran las puertas, pues hay un montón de gente adelante que simplemente fue llevada por la horda, que la empujaron y que si no avanzaba, pues iba a terminar aplastada. Y resulta que esa gente después terminó en la cárcel, terminó, le pegaron, los acusaron de tratar de colarse, cuando fueron empujados, muchos de ellos empujados por la misma gente atrás. Entonces, terminaron en la cárcel, sin poder ver el partido, golpeados, espichados. No, una cosa terrible. Y además no entiendo la gente que no tiene boleta, ¿cuál es la intención de acercarse al estadio? No, pues generar desorden. Mire, eso que estaba contando Darcy, Luis Carlos sabe de qué me hace acordar. Tal vez usted lo tenga también en el radar. Y es la tragedia que hubo en Inglaterra en el año 89 en circunstancias muy parecidas. Un partido de alta tensión en el estadio de Hillsborough y un hincha orinó sobre varios hinchas más desde una gradería alta. Eso provocó una avalancha de gente que terminó causándole la muerte a 97 personas. Estuvimos muy cerca de vivir una tragedia parecida en esta final de la Copa América. 726, señor, señor. No le parece que debe haber pronto también algún tipo de pronunciamiento de la Conmebol, porque es que empiezan a gravitar temas sensibles como van a estar preparados para la Copa Mundo, qué elecciones se derivan de esto, qué va a pasar con la propia dirigencia. Yo aquí repaso y repaso la cuenta de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, y lo que veo sobre Ramón Yesurum simplemente es, en la previa, diciendo, recorriendo el imponente estadio Hard Rock de Miami con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Yesurum en el marco de la Conmebol. ¿Les gustaría que este estadio sea cede del torneo hace un tiempo y después? Nada más. Es terrible, es terrible. Es terrible la irresponsabilidad de los señores. Es que esos señores de verdad que históricamente han hecho un trabajo patético. Bueno, y no quiero entrar en el terreno de lo deportivo. No nos pitaron un penalti, porque siempre ayudan a los equipos grandes. La idea era que Argentina saliera campeón. Entonces, no solamente hacen trampa en lo futbolístico, sino que son inmensamente desproligos en lo que les corresponde hacer. Y reitero, esto no terminó en una tragedia porque Dios es muy grande. Dios es muy grande. Es que es la improvidencia total, Luis Carlos. ¿Cómo maltrataron a la gente con boleta? ¿Cómo maltrataron a compañeros de la prensa? ¿Cómo les tocó aguantar y padecer unas situaciones absolutamente inaceptables? Y bueno, todo lo que vimos es producto de una cadena de errores, de delegar y no chequear, de subestimar, de no tener diligencia, de no controlar los detalles. Y el manejo de la crisis también es desastroso. También es desastroso. ¿Diana? Que también llama a Luis Carlos algo...